Mi tierra es un suspiro Y un quejío gitano con dolor en las manos De yunque y fragua Una virgen que llora Y atraviesa la aurora Y entre saetas rompiendo el alba Es un eco lejano Que se lleva al hermano volando lejos Buscando un sueño Como el ave que vuela Y atraviesa fronteras soñando siempre Con el regreso El requiebro del alma Con un son de guitarra Bajo la noche guajada estrella Y se muere cantando Aguardiente y fandango De un pueblo sabio que canta y reza Que sufre y goza Que duerme y vela Que ríe y llora Así es mi tierra Y tiene la alegría De sus cielos azules De sus pueblos blancos Su gente llana Sus plazas floridas Con sus calles estrechas Sus altas torres Donadas playas De su alegre campiña De su sierra bravía Maris, mariana, oliva, niña El aroma del cante El sabor de sus vinos Y los suspiros De los amantes Tierra es un lamento De oración y convento De velos blancos Campana y reja Un borracho que canta Y sus penas espanta Junto a la barra De una taberna Es un viejo en un banco Y un patio de naranjo Con una fuente serena y clara El trino de un jilguero Y un olor a puchero Que va saliendo por las ventanas Y se muere cantando Soleares y tangos Que hablan de amor Y lejanos sueños De viejas ilusiones Y de tiempos mejores Que han de volver Igual que se fueron Así es mi tierra De blanco al negro Así le canto Así lo siento Y tiene la alegría De sus cielos azules De sus pueblos blancos Su gente llana Sus plazas florías Con sus calles estrechas Sus altas torres Doradas playas De su alegre campiña De sus sierras bravías Maris, Mariana, Oliva y Viña El aroma de un cante El sabor de sus vinos Y los suspiros De los amantes De los amantes Y tiene la alegría De sus cielos azules De sus pueblos blancos Su gente llana Sus plazas florías Con sus calles estrechas Sus altas torres Doradas playas De su alegre campiña De su sierras bravías De su sierras bravías Maris, Mariana, Oliva y Viña El aroma de un cante El sabor de sus vinos Y los suspiros De los amantes Y tiene la alegría De sus cielos azules Sus pueblos blancos Sus gente llana Sus plazas florías Con sus calles estrechas Sus altas torres Doradas playas De su alegre campiña De su sierras bravías Maris, Mariana, Oliva y Viña El aroma de un cante El sabor de sus vinos Y los suspiros De los amantes Maris, Mariana, Oliva y Viña